¡Voy compañero de la noche! ¡Voy a su militar! ¡Voy a su militar! ¡Voy a su cuerpo! ¡Voy! Con una de las cosas de mando, el señor de la policía de Ciara, y yo hablando de mi espacaje, comandante del policía final del ejército, que ingresa el primer instituto de formación militar del ejército de Bolivia, de las Fuerzas Armadas del Estado Nacional de Bolivia, porque es la primera institución de formación militar. La banda de música del Colegio Militar toma su ubicación correspondiente para acompañar el paso del Colegio Militar del Ejército, con él, con Alberto Villarrué López. El Colegio Militar del Ejército, donde se tiene el Instituto de Comisión Militar, y en los paladines del Ejército de Bolivia, símbolo intangible de la historia nacional. El Colegio Militar del Ejército, ¡Gracias! ¡Gracias! El Colegio Militar del Ejército forma profesionales de excelencia en el grado de licenciatura con valores éticos, morales y cívicos caracterizados por su responsabilidad, liderazgo y disciplina. ¡Gracias! 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 El Colegio Militar del Ejército tiene por objetivo fundamental la formación y preparación de oficiales en ciencia y actividad terrestre quienes a su egreso coadyuvan en la difícil tarea de mando en su grado y nivel, además de prestar eficientes servicios a la sociedad boliviana. El Colegio Militar del Ejército capacita personal de oficiales en diferentes especialidades como órganos ejecutores del Ejército, infantería, caballería, artillería, ingeniería, comunicaciones y logística, las cuales contribuyen a la misión constitucional del Estado. La profesión del Oficial de Armas está centrada en el respeto de las leyes, amplia concepción de su apostolado, disciplina y lealtad, con el único propósito de coadyuvar a engrandecer la imagen de una Bolivia positiva. Es el paso de las damas cadetes del Colegio Militar del Ejército, imbuidas de patriotismo, de civismo, liderazgo, integridad, responsabilidad, subordinación, disciplina, espíritu del cuerpo. Son las damas cadetes del Colegio Militar del Ejército, coronel Juan Certo Villarrué López. Asimismo observamos a los caballeros cadetes del Colegio Militar del Ejército, primer instituto de formación militar del Ejército de Bolivia. El oficial que egresa tiene la plena seguridad de resguardar la soberanía y la estabilidad del Estado. Nacieron y se desarrollaron juntos con la patria. El oficial militar representa al pueblo, puesto a servicio de los grandes intereses del Estado Plurinacional de Bolivia. Hoy más que nunca es necesario recordar con unción cívica todas las hazañas militares del Ejército para reanimar el sentimiento patriótico en nuestra juventud boliviana. El Colegio Militar del Ejército, primer instituto de formación militar de damas y caballeros cadetes, con proyección a ser oficial del Ejército de Bolivia, de donde egresan con el grado de subteniente a nivel licenciatura. El Colegio Militar del Ejército lleva el nombre del coronel, Gualberto Villarroel López, en homenaje al destacado militar y estadista, que durante su gobierno hizo leyes a favor de la clase más desposeída. Célebre por su lema, no soy enemigo de los ricos, pero soy más amigo de los pobres. Fue el paso del primer instituto de formación militar del Ejército de Bolivia, Colegio Militar, coronel Gualberto Villarroel López. Fue el paso del primer instituto de formación militar del Ejército de Bolivia, Banda de Música del Colegio Militar del Ejército, se retira. Banda de Música, conformada por suboficiales y sargentos profesionales que integran la Banda de Música, Colegio Militar del Ejército, coronel Gualberto Villarroel López. Banda de Música, conformada por suboficiales y sargentos profesionales que integran la Banda de Música, En instantes más, observaremos ya la presencia de la División Mecanizada 1. La División Mecanizada 1.